Vamos a conversar con Lucho sobre la historia de su vida y muchas otras cosas más, pero antes déjenme contarles brevemente que el BCP tiene más de 120 años trabajando para ayudar a los peruanos a alcanzar sus metas. Por eso juntos, tú y el BCP son la dupla ganadora. Bienvenido, el éxito, Banco de Crédito, BCP. Y ahora sí, Lucho, hemos visto toda la historia de tu vida. Y para empezar, algo que me llama la atención es tú estudias Derecho. Llegas de Chiclayo a Lima para ir a la Católica. Pero después toda tu vida profesional la realizas en la gestión administrativa. Sí, mira, es que en realidad uno se hace una proyección de su vida, uno estudia una determinada carrera, pero la vida es una sucesión de circunstancias que uno no maneja. Y entonces de repente sin querer te vas envolviendo en otra cosa. ¿Cómo te metes en el sector público? Me meto por una casualidad. Eduardo Orrego postula a la alcaldía de Lima y entonces me llama en el plano técnico. Y entonces ahí empieza mi gestión pública con Eduardo Orrego como regidor. De ahí continúo como regidor con Alfonso Barrantes. Dos personas que son extraordinarias y que yo te diría tienen mucha influencia en mi vida. ¿Cómo te marcó a ti el hecho de que tu padre sea alcalde y por lo que hemos visto un hombre bastante dedicado a su labor? Mira, me marcó no digamos el cargo de, me marcó la manera de ser de él. Una persona sumamente honesta, íntegra, trabajadora, entregada a los demás. Creo que para mí eso fue sumamente importante ese hecho. Y entonces me llevaba, yo estaba pequeño todavía y me llevaba a ver sus obras en la noche y todas esas cosas. ¿Cómo Verónica? Eso que puede pertenecer al grado de la anécdota te van forjando, te van labrando, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva, te gusta y qué es lo que se te hace pesado en la campaña? Porque deben haber también partes definitivamente que uno dice... Y la verdad las cosas que las estoy tomando con mucha alegría, con muchas ganas. Tengo ganas, sí, de ser presidente, pero tengo ganas de ser presidente... No porque a mí no me gusta pues la parafernalia, el aparato, las cosas no van conmigo, ¿no? Sino porque quiero hacer, quiero hacer por la gente. A mí me parece mal que, por ejemplo, la economía está muy bien, ¿no es cierto? Los indicadores económicos, pero a la población no le va bien. Entonces la economía hay que dirigirla para la gente, si no, no tiene ninguna validez. Cuando yo tendría pues 20 más, menos años, ¿no? Me fui a la comunidad campesina de Pampa, Calasaya. Entonces estuve ahí metido, creo que ese es un hito en mi vida. Y no llegaste al matrimonio de tu hermana. No fui al matrimonio. ¿Se resintió? ¿Se resintió? No, se volvió a casar después para darme otra oportunidad. De negra mi hermana, ¿no? ¿Y tú? ¿Vas a volver a casar o no? Eso está a nivel de futuro, digamos, ¿no? Y en estas cosas nada se puede decir. Nunca digas de esta agua no debe ver, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la separación tuya, ¿ha tenido que ver con lo demandante que es la vida política y la vida de la gestión municipal? Mira, mira, mira. Uno se casa para no divorciarse, ¿no es cierto? Lamentablemente suceden incompatibilidades, ¿no? Que para mi caso no han sido profundas. Y entonces se opta por esa situación, ¿no? Nunca hubiera querido divorciarme, ni seguramente mi esposa, mi exesposa quisiera haberlo hecho. Pero la verdad que se hizo en términos de lo más cordiales y tengo dos hijos que son extraordinarios, ¿no? Y que son el punto de contacto y el punto familiar fundamentalmente, ¿no? Conjuntivo, diríamos. Creo que tu madre murió a raíz del parto, ¿no es cierto? ¿Y te lo dicen así desde niño? ¿Desde que era chiquito? No, creo que fue un descubrirse poco a poco, ¿no? Yo cuando iba a las casas de los chicos o de mis amigos, ellos hablaban de mamá y yo usaba el tía. Entonces, sin querer te vas dando cuenta de esa situación y te ves muy dura. Y eso, digamos, un niño, si lo sabe de esa manera, yo no sé si tú lo supiste así cuando eras niño, se podría interpretar como, claro, o sea, el máximo amor de una madre por dar la vida al hijo, moriré ella, ¿no? Y por otro lado, un niño también que no digiere ni maneja racionalmente todavía un hecho tan fuerte, también puede sentir una sensación de... De culpa. Exactamente. Me fue muy duro toda la vida. Muy duro. Yo me arrodillaba al costado de la cama y rezaba por allá. Por lo que veo, hasta ahora te mueve y te emociona, ¿no? Claro, ahorita mismo estoy movido, ¿no? ¿Qué significa para ti la madre peruana? La madre peruana creo que está personificada en mi madre. Mi madre es un sacrificio de origen, ¿no es cierto? Y la madre es eso. Fíjate, ahora hemos iniciado un programa que se llama La Sonrisa Solidaria. ¿Bien? La Sonrisa Solidaria son para madres que están desdentadas. Y se han quedado desdentadas, incluso algunas muy jóvenes. Y creo que este es finalmente un homenaje que hago a mi madre. Es doloroso verlas que agachan la cabeza. Yo no quiero ver a una sola madre, a un solo peruano, agachar la cabeza. Jamás quiero verlo. Yo quiero ver peruanos orgullosos, orgullosos de sí mismos. Huele a un poco de indemnización de un Estado que ha estado al margen, al margen de la pobreza, ¿me entiendes? Nunca se consideró a la gente en los gobiernos. Los gobiernos se exhiben por factores estos de la economía mundial, del crecimiento de China, etcétera, el precio de los minerales. Las cifras están en azul, pero el pueblo está en rojo. El pueblo está en rojo. Entonces la economía es vale en tanto en cuanto tú la puedas dirigir hacia aquella persona que lo necesita. Si no, ¿de qué estamos hablando? Las personas no son números, Verónica. Vamos a ver unas escenas en este momento mientras que vamos conversando. Cuando tú sales en hombros del Seguro Social. Y yo pensaba el otro día, un futbolista, un torero, se siente feliz de haber salido en hombros después de una buena tarde, ¿no? Son tres horas. Después de seis años, salir en hombros es, digamos, me imagino, un momento realmente conmovedor. ¿Cómo te sentiste? Ahí acuden una serie de sentimientos. Y ¿sabes lo que es hermoso? Es que no solo es una buena gerencia, hasta ahí un mérito, sino que es una gerencia social. Es decir, esa gerencia fue dedicada a aliviar el dolor. La salud es un valor que nosotros, cuando la tenemos, no la disfrutamos, como nos pasan muchas cosas en la vida. En el momento que se pierde esa circunstancia, te hace realmente valorar esa ausencia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que no es lo suficientemente de hijos, que no son lo suficientemente diferentes, que no ingreen y no se entregan lo suficiente a su madre. ¿Cómo hubiera querido tener yo esa oportunidad? ¿Cuáles son las medidas más, digamos, arriesgadas, creativas, innovadoras, que pudiste tomar para dar ese vuelco, ¿no? Porque de lo que recibiste y de lo que entregaste del Seguro Social hay un abismo de diferencia. Primero hay que definir quién manda quién, creo. O sea... ¿Autoridad? Sí, claro. Si tú no defines autoridad, no. ¿Me entiendes? Es como un carro. Lo último que tú puedes perder es la dirección. O sea, el número dos, en síntesis, te lo diría, es credibilidad. O sea, si tú tienes manejo, tienes credibilidad y tienes todo un soporte técnico, pues las cosas empiezan a caminar y deben cumplir el objetivo que tienen, que es el objetivo de dar y brindar salud. Sí, 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 sí.